esta clase grabada va a tener varios capítulos los estoy grabando de nuevo, Skype me avisa cada vez que lo grabo que tengo que avisar, lo estoy grabando y comparto la pantalla de nuevo a ver, bueno, están todos de nuevo bien, sigo entonces la parte B del problema me pide que demuestren que es independiente de la base esto significa que si para una base ortonormal el número de signos más y de signos menos es cierto número para cualquier otra base ortonormal va a ser el mismo esto también lo voy a pasar rápido porque la idea es que lo hagan ustedes o bueno, por lo menos que lo estudien ustedes en función de lo que les mandé este caso los invito a que lo estudien que es el caso porque es un problema general que incluye espacios en donde la métrica sea degenerada con lo cual si es degenerada va a haber algunos autovectores o sea, va a haber algunos miembros de una base ortonormal tal que su norma sea nula a eso lo llamamos nulo el espacio nulo que es el espacio de todos los vectores tal que su producto escalar con todos los vectores del espacio sea cero el problema yo lo resolví de forma muy general incluyendo el caso de métricas degeneradas pero también para no detenerme mucho esto se lo dejo para que lo estudien ustedes y lo mismo para el caso que este nos interesa que es el de asignatura yo estoy en una base una base ortonormal me voy a concentrar en el subespacio generado por los miembros de la base tal que tiene norma positiva ¿no? es fácil mostrar bueno no, es fácil mostrar evidentemente ¿no? o sea llegar a un subconjunto de la base genera un subespacio del espacio vectorial con lo cual cualquier vector que pertenece y ese subespacio subespacio generado por los miembros de asignatura positiva lo llamo más todo vector desde su despacio por definición se escribe como una combinación de los vectores de la base en más evidentemente la norma de este vector como la norma de estos como esto es una base ortonormal y la norma de todos estos es uno la norma de cualquier vector es la suma de los cuadrados de sus componentes obviamente la norma de todo vector de este espacio de este subespacio es positiva entonces para demostrar que la asignatura es independiente de la base vamos a lo que se hace es definir W el máximo subespacio del espacio tangente B corta que sea definido positivo o sea sería el conjunto de todos los vectores cuya norma es positiva y entonces una forma de demostrar que el número de vectores con signo más es independiente de la base ortonormal es demostrar que la dimensión de este espacio W es igual a la dimensión de esta base más a la dimensión de este subespacio más si es igual evidentemente cualquier base ortonormal va a tener un número de miembros con norma positiva igual porque digamos no puede tener una mayor cantidad de miembros porque si no el subespacio con norma positiva sería mayor a lo que yo estaba diciendo o sea si yo demuestro que la dimensión de W no es mayor que el número de vectores con signo más es un primer paso para demostrar que la alternatura no cambia con cambio de base es lo único que les voy a decir estudiense esto tranquilos resuélvanlo en sus cuadernos y después me cuentan ¿alguien quiso decir algo recién? ah no pensé que escuché como interferencia de voces pero los escucho callados a ver por las dudas controlo que estén todos están todos bueno y para la demostración para el subespacio de o sea para los vectores con signatura negativa la demostración es análoga a esta o sea es completamente es idéntica nada más que en lugar de más son la parte de signo menos pero la demostración es idéntica así bueno esa es la tela que tienen este problema se los veo como que se los resolví poco más de la mitad ahora ustedes tienen que terminar de entenderlo y de resolverlo no 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 esto me genera un mapa me agarra un vector y me da un vector dual esto es lo mismo que hace pasar nada más que acá lo he pasado un poquito más de limpio bueno esto no lo vimos si la cintura es igual a la dimensión de la variedad la métrica es definida positiva y si es n-2 se dice que es lorenciana eso también lo vimos en la clase pasada pero acá agregué un poco eso también lo vimos tensión entre simétrico y simétrico eso también esto también mapa de identidad me agarra un vector y me da otro vector perdón el mismo vector me da el mismo vector bueno y esto es una cosa que agregué que tiene que ver con la notación y con terminar de entender lo que estamos haciendo nosotros habíamos definido hace un par de clases dada una base dada una base fíjense acá estoy usando esta simbología acá le pongo una letra y esto significa que son este índice es el índice que recorre todos los miembros de la base del espacio tangente estos son vectores y n va desde 1 hasta n o desde 0 hasta n-1 con esto vamos a denotar la base dual de esta que se acuerdan que la base dual a una base era la base del espacio dual tal que se cumplía esto nada más que antes lo habíamos escrito con otra notación como ahora ya introdujimos esta notación lo escribimos con esta nueva notación pero esto es el miembro muésimo de la base dual aplicado al miembro nuésimo de la base me da delta munu esto era por definición base dual muy bien debido a esto bueno como todo vector dual y todo vector esto es para recordar un poco bueno lo que hace un par de clases había llamado omega estrella ahora lo voy a llamar omega sub a en ambos casos denota un vector dual y b supra y b tilde en ambos casos denota un vector nada más que ahora vamos a ir abandonando nuestra notación y vamos a ir incorporando esta lo que pasa es que yo esta no podía incorporarla desde el vamos porque ustedes todavía no sabían que era un vector como un vector se podía desarrollar en serie de productos directos de miembros de las bases y todo el tema de los subíndices y supraíndices ahora que ya lo sabemos introducimos esta notación entonces como se escribe ¿no? lo que escribíamos en la notación vieja ¿no? ¿qué número me da este vector dual aplicado a este vector? acuérdense que un vector dual era un mapa que me agarra un vector y me da un número bueno ambos los escribo como combinación lineal de la base de la base y de la base dual ¿no? acá omití el a y el b para no confundir la notación por ahí aquí podría haber puesto una tilde como para recordar que esto es un vector como acá está el asterisco entonces está claro que esto es un vector dual aquí quizá tenía que haber puesto una tilde bueno bueno como como los vectores son ¿cómo es? los vectores dual son mapas lineales entonces saqué afuera los coeficientes estos o sea saqué afuera esto y ahora saco afuera esto porque como esto es lineal y me queda esto pero esto por definición de base dual es la delta de mu nu estoy contraído con todo esto acuérdense que la convención de Einstein esto se suma esto se suma la delta igual la mu a nu me queda esto y acuérdense la definición de contracción de de un tensor en componentes esto es igual a un B supra B y lo contraigo y se acuerdan que la contracción de dos índices de un tensor en componentes era esto o sea esto es igual a esto o sea que esto es muy importante la aplicación de omega a B es igual a la contracción de omega con B esto es muy importante tenerlo en claro ya nunca más vamos a usar esta anotación la aplicación del vector dual omega estrella al vector tangente B tilde es igual es el mismo número que se obtiene de contraer omega con omega sub a con B supra que es en una en una base concreta se escribe así y en general es fácil demostrar como les digo siempre esto es engorroso en cuanto que hay que llenar una página entera ¿no? pero bueno es algo bastante inmediato generalizar esto la un tensor de tipo KL aplicado a K vectores duales omega 1 estrella omega K estrella y L vectores B1 B2 B3 hasta BL es igual a la contracción del tensor ¿no? escrito en esta notación que es la que siempre vamos a usar con todos estos vectores estoy contendiendo el A1 con este el A2 con el A2 el AK con el AK el B1 con el B1 el B2 con el B2 el L con el BL ¿eh? y en particular que es el caso uno de los casos que más nos interesa el tensor métrico que es un tensor de tipo 0-2 aplicado a dos vectores B1 y B2 a partir de ahora vamos a escribir así es igual a la contracción de GAB BABB esto es muy importante que lo tengan en claro y no pretendo que hoy lo tengan en claro porque esto demora un cierto tiempo de madurarlo tienen que volver a pensar esta transparencia por eso yo me tomé el trabajo de volver a redactarla porque creo que así está más clara de cómo estaba antes y además tratando de expandirla ¿no? porque si ustedes toman libros de texto y les aclaro que lo que es la forma moderna de enseñar la actividad el libro de Walt posiblemente sea el más completo y el más didáctico en lo que es al menos toda la parte de fundamentos después hay otros libros que por ahí desarrollan con más detalle ciertos temas pero la forma que tiene el Walt moderna de encarar todas estas cuestiones fundamentales sin embargo ustedes van a ver que si no sé si ya han curiosado un poquito el libro de Walt pero bueno es este bastante compactado está todo ¿no? o sea no es fácil no es una lectura del todo amena por más que es un excelente libro y para mí es el mejor libro que existe hasta el día de hoy en ese compromiso entre profundidad y amplitud de temas que abarca ya les digo obviamente hay otros libros buenos que pueden ser mejores que el Walt en algunos aspectos pero como balance general creo que sigue siendo el mejor el de Walt bueno y una cosa más y esta sí esta es la otra nueva transparencia que es la la nueva transparencia final que yo no la había incluido esto que es vamos a definir el tensor tipo 2.0 G supra AB y voy a utilizar el mismo letra G pero supra AB como aquel tensor tal que cuando lo contraigo el segundo supraíndice lo contraigo con el primer subíndice de la métrica me da el tensor identidad como el tensor identidad tiene componentes igual a la matriz identidad en cualquier base evidentemente este tensor inverso está bien definido porque digamos en cualquier base el producto de este tensor con este me da la matriz identidad entonces en cualquier base las componentes de este tensor se obtienen de invertir las componentes de este o sea en cualquier base la matriz de componentes esta es igual a la inversa de esta matriz o sea que está bien definido entonces esto va a denotar la métrica inversa y entonces como yo a su vez les dije que la métrica se podía asociar un mapa que me agarra un vector y me da un vector dual ¿no? y que con todo esto que aclaramos acá con todo esto que aclaramos acá y todo esto el vector fíjense el vector dual que me da aplicar la métrica a este vector es un vector que yo en general podría haberlo llamado con otra letra porque en realidad a priori yo no sé este vector o sea en general hubiera sido bueno ponerle otra letra ayer puse la misma letra que acá o sea yo definí este vector B sub A como G A B contraído con B B obviamente este es un vector dual y este es un vector tangente ahora ¿por qué me riesgue a poner la misma letra? cuando yo empiezo a hacer álgebra y hacer manipulación con ecuaciones que se yo ¿puedo correr el riesgo de confundirme? seguro que sí pero ¿qué pasa? supongamos que yo yo digo bueno cualquier vector que lo haya obtenido de un vector dado con la métrica uso la misma letra y le pongo el subíndice ahora ¿qué pasa si yo ahora me arriesgo y digo cualquier vector dual que contraiga con la métrica inversa voy a usar la misma letra ¿no corro riesgos? la respuesta es no y acá se los demuestro si yo corro un vector dual ¿no? y lo contraigo con la métrica inversa agarro agarro este vector ¿no? lo contraigo con la métrica inversa como este vector es igual a esto lo escribo acá pero esto por definición de métrica inversa esto es la matriz el tensor identidad con lo cual cuando lo contraigo con B vuelvo a B A o sea que entonces esta convención que se llama la de subir y bajar índices con la métrica y su inversa ¿no? yo con la métrica bajo índices con la inversa subo índices y no cambiar la letra es consistente porque si yo ahora acá a este le vuelvo a subir este índice con la métrica inversa acabo de acá les demuestro que vuelvo al vector de partida este con lo cual no está mal usar la misma letra para este vector dual asociado a este vector porque cuando lo vuelva a subir con la métrica inversa realmente vuelvo al original si yo no volviera al original no podría usar esta convención donde yo puedo cambiar trabajar con vectores duales y vectores subiendo y bajando índices y sin cambiar la letra porque estaría seguramente tarde o temprano cometería errores por eso acá le puse usando del lenguaje del castellano el g regresa el vector al vector de partida y una aclaración más que esto también se presta a muchas confusiones en realidad un tensor de tipo kl yo lo escribo así un tipo acá no me preocupo yo si me pongo a1, a2 acá b1, a2, a2, a2 acá no me preocupo o sea obviamente me preocupo por el orden de arriba y el orden de abajo pero yo no me preocupo por el orden entre el de arriba y el de abajo o sea obviamente dijimos que un tensor no tiene por qué ser igual a su o sea tab no tiene por qué ser igual a tba donde tba por definición es si tab aplicado a dos vectores b1 y b2 me da lo que me da tba aplicado a esos mismos vectores por definición es igual al tab pero aplicado a b2, b1 que en principio no me tiene por qué dar el mismo número salvo que el tensor sea simétrico y si es simétrico se escribe tab igual a tba pero en general yo no puedo acá si yo acá invierto los índices me va a dar otro tensor pero aquí yo no me preocupé con el orden en que yo escribo los los supraíndices con respecto a los subíndices pero con esta convención de subir y bajar índices yo puedo tener problemas pues por ejemplo cuando yo hago manipulaciones algebraicas donde yo arranco con algún tensor que tiene algún significado físico no importa cuál sea acá elijo al azar un vector que voy a llamar r a b c d y hago manipulaciones algebraicas manipulo ecuaciones para obtener resultados interesantes y entonces ahora me aparece la métrica contrayendo con algunos de estos índices si por algún motivo subí el primero y el tercero entonces tengo que escribir si subí con la métrica g subí el primero y el tercero lo que me queda es un tensor de tipo 2.2 este es un tensor de tipo 0.4 aquí es un tensor tipo 2.2 pero ojo lo tengo que escribir así y acá si tengo que tener cuidado no puedo escribirlo así y esto se ve o sea porque estoy por convención estoy diciendo este r es este que lo obtuve haciendo ciertas operaciones con los índices ¿no? si yo tengo otra letra no hay problema si yo si yo trabajo con distintos tensores no hay problema puedo hacer digamos con el orden de los índices pero si yo trabajo con un tensor en sus distintas formas de escribirlo producto de contraerlo de forma diferente con la métrica tengo que tener cuidado porque esto no es igual a esto ¿por qué? y este último ¿cómo lo obtengo de este? o sea este está claro cómo lo obtengo de este subiendo el segundo y el perdón subiendo el primero y el tercero ¿cómo lo obtengo este? y acá primero tengo que permutar el segundo con el tercero para que me quede ACBD y después subir el primero y segundo índice y ahí me queda ¿cómo lo subo? con la métrica dos veces usando la métrica me queda RACBD pero está claro que este tensor no tiene nada que ver con este tensor porque lo obtuve de forma muy diferente a este entonces acá sí tengan cuidado esto no es igual a esto todo esto que por ahí en parte les parecerá chino porque hay mucha información nueva lo van a ir terminando de entender a medida que vayamos avanzando en el curso bueno y con esto sí ahora sí damos oficialmente por concluido la unidad de variedades con lo cual lo que voy a hacer es detener la verdad